hola amigos bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en tia violi gaming mañana o hoy mejor dicho hoy día 1 de diciembre del 2016 va a salir la expansión de gesto de mafias de gachasán vale son 132 cartas quiero recordar y como bueno como en cada salida de nueva expansión voy a hacer un stream en directo en twitch en mi canal de twitch que aparece por aquí arriba para poder ver la apertura de todos los sobres que haré que calculo que serán 110 es posible que caiga alguno más porque he leído algo de misiones secretas y lo que sea pero el stream no será día 1 va a ser día 2 que es viernes día 2 porque motivo principalmente porque los servidores de blizzard están petadísimos día 1 todo el mundo está abriendo sobres a la vez segurísimo que hay lag que me pone bastante nervioso más estando en directo y es posible que haya caídas de servidores o que haya desconexiones entonces prefiero por precaución y por mi salud mental hacerlo un día más tarde y hacerlo con más calma vale novedad en mi stream por primera vez voy a hacer un concurso vale no tengo partner no tengo mucha cosa que ofrecer pero atención por cada carta legendaria que habrá en de estos 110 sobres mínimo voy a regalar o mejor dicho vais a participar en el concurso de una key de steam de diferentes juegos entre los que os puedo incluir yo que es el limbo el guacamole gold edition algunos de estos juegos que algunos son buenísimos vale simplemente que yo los tengo repetidos de diferentes handles y como que lo único que puedo ofreceros eso es lo que voy a vamos a concursar por ello vale la mecánica va a ser fácil voy a proponer por cada legendaria que me toque una pregunta relacionado con el mundo de herston y la persona que primero conteste en el chat de twitch se va a llevar un aquí me va a agregar después posteriormente en mi cuenta de este como amistad y se la voy a hacer llegar como un regalo vale entonces todos ganamos yo contento porque tengo un montón de legendarias y las personas que me estáis viendo también por cada legendaria alguien va a llevarse una key de un juego diferente de steam de acuerdo siempre que he hecho aperturas en stream en directo de cartas ha sido un éxito espero que todos me veáis la hora va a ser también está aquí en en el overlay a partir de las 10 aproximadamente espero que sean las 10 si no serán las 10 y cuarto tal vez las 10 y media porque depende de mi peque sobre todo vale de la guerra que me quede pero bueno 10 y media hora española si estás en latinoamérica pues tienes que descontar las horas que sean vale muchísimas gracias y os espero el viernes día 2 de diciembre a las 10 por allí en mi stream abriendo los 110 sobres de mafias de gallesán de herston muchísimas gracias y nos vemos en el directo chao y y y y y y